El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 25 de agosto recordamos a San Luis, rey de Francia. Fue un hombre excepcional dotado por Dios de una gran sabiduría para gobernar, una enorme bondad que le atraía las simpatías de la gente y una generosidad inmensa para ayudar a los necesitados. Unido todo esto a una profundísima piedad que lo llevó a ser un verdadero santo, tuvo la dicha San Luis de tener por madre a una mujer admirable, Blanca de Castilla, que se preocupó por hacer de él un cristiano fervoroso y un gobernante intachable. Esta mujer formidable le repetía a su hijo, Te amo muchísimo, pero preferiría mil veces verte muerto antes que saber que has cometido un pecado mortal. Era hijo del rey Luis VIII de Francia. Nació en el año 1214. Toda su vida sintió una gran veneración por la iglesia, donde fue bautizado, y allá iba cada año a darle gracias a Dios por haberle permitido ser cristiano. Una vez preguntó a un empleado que preferiría si cometer un pecado mortal o volverse leproso. El otro le respondió que preferiría el pecado. San Luis lo corrigió diciéndole, No hay desgracia ni enfermedad mayor, ni más horrorosa, que cometer un pecado grave. A los 12 años queda huérfano de padre y su madre, Blanca, asume el bando del país, mientras su hijo llegaba a la mayoría de edad. Al cumplir los 21 años, fue coronado como rey con el nombre de Luis IX. San Luis fue siempre un guerrero hábil, inteligente, valeroso, pero sumamente generoso con los vencidos. Pocos gobernantes en la historia han sido amigos de la religión católica como el rey San Luis. A los 19 años contrajo matrimonio con Margarita, una mujer virtuosa que fue durante toda su vida su más fiel compañera y colaboradora. Su matrimonio fue verdaderamente feliz, tuvo cinco hijos y seis hijas. San Luis se propuso disminuir en su país la nefanda costumbre de maldecir, y mandaban dar muy fuertes castigos a quienes sorprendían maldiciendo delante de los demás. En esto era sumamente severo, y fue logrando que la gente no escandalizaran con sus palabras, maldicientes. Sabiendo que era un hombre extremadamente piadoso, le hicieron llegar desde Constantinopla la corona de espinas de Jesús. Y él, entusiasmado, le mandó construir una lujosa capilla para venerarla. Al saber que la tierra santa donde nació y murió Jesucristo era muy atacada por los maometanos, dispuso a organizar un ejército de creyentes para ir a defender el país de Jesús. Los maometanos le exigieron, como rescate un millón de monedas de oro, y entregar la ciudad de Damieta para librarlo a él y dejar libre a sus soldados. La reina logró conseguir el millón de monedas de oro y le fue devuelta a la ciudad de Damieta. Pero los enemigos solamente dejaron libres al rey y a algunos de sus soldados. A los enfermos y a los heridos los mataron, porque la venganza de los musulmanes ha sido siempre tremenda y sanguinaria. El rey aprovechó para irse a tierra santa y tratar de ayudar a aquel país de las mejores maneras que le fuera posible. Ha sido uno de los mejores benefactores que ha tenido el país de Jesús. A los cuatro años, al saber la muerte de su madre, volvió a Francia. Dictó un testamento que dice, Es necesario evitar siempre todo pecado grave y estar dispuesto a sufrir cualquier otro mal antes que cometer un pecado mortal. Lo más importante de la vida es amar a Dios con todo el corazón. Cuando llegan las penas y los sufrimientos hay que ofrecer todo por amor a Dios y en pago de nuestros pecados. Dar gracias al Señor y no dedicarse a la vanagloria del desperdicio. En aquel templo hay que comportarse con supremo respeto. Con los pobres y afligidos hay que ser en extremo generoso. Debemos dar gracias a Dios por sus beneficios. Y así nos concederá muchos favores más. Con la iglesia católica seamos siempre hijos fieles, respetuosos. El sumo pontífice lo declaró santo en el año 1297. Quiera Dios enviarnos muchos gobernantes tan santos, caritativos, católicos, como San Luis, rey de Francia.